Mi nombre es Ana García, tengo 22 años. Yo estoy estudiando la carrera de Comunicación y Tecnología Educativa porque es algo que siempre me ha gustado, yo creo que es importante estar al día y bueno, estoy impulsada por mi hijo a seguir adelante. Durante mi estancia en la secundaria y preparatoria, mis papás tuvieron un proceso de divorcio, lo cual yo creo que no es nada fácil y fue una etapa muy complicada para mí. Fue complicado porque no podía entender la idea de que la familia se separara, igual yo desconocía problemas que a lo mejor ellos tenían. Me sentía vulnerable, un poco perdida yo creo y pues bueno, buscas cualquier salida. Lo que pasó fue que conocí a una persona, podría decir que estaba enamorada. Yo creo que se derivó de todo este proceso y en este estado en que yo me encontraba y pues resulté embarazada, quedé embarazada. Cuando me embaracé estaba llena de ilusiones, yo creí que iba a ser una salida fácil, lo cual pues no resultó ser tan sencillo, pues obviamente no era la salida. Durante el proceso de embarazo fue una etapa también complicada, no fue la más ideal con la persona que yo estaba. Estaba un poco reprimida, vivía encerrada, no salía, había muchos celos también. Pues tomé la decisión de separarme, de seguir sola, porque era muy complicado ordenar mis propias ideas y hacer que otra persona ordenara también sus ideas, pues no era lo más ideal. Entonces opté por seguir adelante sola. Gracias al apoyo incondicional de mi mamá, es que pude realizar muchas cosas que la verdad ni yo imaginaba. Yo fui madre a los 18 años y yo quisiera decirle a las chicas que lo piensen bien, que no se dejen apantallar por todo lo que les digan. Antes de mirar hacia otros lados, véanse un espejo si pueden y proyectense en un tiempo largo. Vean por su futuro, no permitan que ningún chico, ninguna persona cercana a ustedes les llene su cabecita de ideas. Que se cuiden mucho. Yo creo que en esta época ya no estamos como para decir, a mí no me va a pasar. A cualquiera le puede pasar y es decisión propia cuidarse o no cuidarse, pero no se dejen influenciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!